Bueno, pues la primera vez que fuimos a la universidad Aprende y Crece, pues como que se nos hizo muy bajo, ¿no? Decir, híjole, pues ¿cómo vamos a ser unas empresarias? ¿Cómo? ¿Dónde vamos a empezar? O ¿cómo poder, pues ahora sí, vincular una amistad sin pelearnos, sin discutir? Y este, pues en el primero. Pero cuando se terminó el curso, ahí empezamos a agarrar un poquito, un hilito, ¿verdad? Y en este segundo, fue el arrancón, así. Y es cuando sentimos que podemos volar, que podemos crecer, ¿verdad? Y sí, ha habido un cambio grande en el segundo. Porque miren hasta dónde estamos. Gracias.